Es como me decía que aquí le decían la cuna cristera, aquí en este San Julián. San Julián está listo. ¿Y por qué le dicen así? ¿En San Julián? Realmente no sabría yo decirle el nombre de San Julián, porque ¿quién le puso San Julián? Porque yo, yo aquí nací y de la edad de siete años me llevaron a Guadalajara, pero mi abuelito me contó. Aquí era, todo esto era de ricos hacendados. ¿Todo esto? Era una tienda aquí, aquí, aquí llegó el ejército y aquí, o sea, aquí le daban de comer a la gente. De, de, rica se puede decir, ¿verdad? Entonces los, los cristeros andaban, andaban oyendo. Entonces se dieron cuenta que aquí estaba el gobierno y los esperaron en el, en el templo. ¿Pasa en el templo que está allá? Sí, el templo está lleno de, de balazos. Oh, tantos tiros que se fueron a la edad. Sí, se agarraban de aquí para allá. Entonces, un tío de mi mamá se llamaba Vitoriano el 14. Mucha gente decía que, que se veían 14 personas, nomás, se le enfrentó al ejército con 14 personas. Entonces estaba esperando a un tal Miguel Hernández. Miguel Hernández andaba en otra parte y alcanzó a llegar porque los estaban acabando. Los alcanzó a llegar y... ¿Estaban acabando aquí los soldados a los cristeros? A ella los cristeros porque, o sea, eran, contaba con 14. Entonces el ejército se traía más. Entonces cuando llegó Miguel Hernández ya traía más gente. Entonces se enfrentaron, bonito, y hicieron mataderos de soldados. Entonces yo un día acompañé a unos amigos a jurar al panteón. Y sacaron una gaveta a ellos y sacaron a un soldado. Yo ahí miré que a un soldado todavía con su espada. Y ahí los enterraron a todos aquí en el panteón bien. Entonces sí estuvo buena la batalla esa vez, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas personas apidaban Ramírez. Entonces cuando el gobierno andaba buscando a los Ramírez, se cambiaron de nombre. Se cambiaron de nombre porque los apusilaban y los colgaban. Colgadero allá abajo para la casa de unos tíos. En los huisaches, dondequiera los colgaban. Porque a ver, ¿cómo se llama? ¿Tomo apellido? Porque no, usted es Ramírez. Los masacraban. Entonces ya cuando se acabó la cristiada, que todo llegó a la normalidad, muchos volvieron a ser Ramírez. Para sentirse grandes. A mí me platicó mi madre. Porque mi madre era, no sé si era su primo de él o su tío. Porque mi mamá es Ramírez. Y mi abuelo, en paz descanse, era Ramírez. De los que se defendieron el pueblito aquí. Y el pueblo que me platicó. Entonces estaba durando la cosa en aquellos años, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Yo recorría aquí todo esto de pequeño. Aquí vivía, bueno, se ponían dos personas a vender fruta. Ahorita sus hijos son millonarios. Era un señor que se llamaba, le decían el Chapetiao y el otro Valdivia. Y un señor vendía taquitos y chorizo. Era muy famoso. Don Gavino. Aquí, ahí donde está la repasionalia. Bueno, pues el negocio es de un amigo mío que se llama Memo. Y toda su vida, toda su vida, ha vivido aquí. Aquí donde tiene Luis Enrique, eran de unos señores muy ricos. Muy ricos, eran dos hermanos y una hermana. Y ahí donde está, donde dice horario, vivía otro señor que le decían el borracho. Y en la esquina vivía un señor muy rico que se llamaba Artemio Hernández. Sus hijos fueron conmigo a la escuela, estuvieron conmigo en la escuela. Eran gente, y todavía hasta la fecha siguen siendo ricos porque tienen mucha tierra, mucha tierra. Y todos sus hijos pues quedaron como quien dice en gracia de Dios porque, pues, todo lo heredaron ellos. Este muchacho también heredó, es solo, heredó toda, toda esa parte y la parte de atrás. Y entonces, aquí amarraban sus caballos y todo esto. Aquí era el amarradero pues de caballos. Sí, sí, es que era una tienda y también allá a la otra esquina una tienda que le decían la del cuervo. Vendían licor y ahí iban a tomar los soldados y también era, estaba grande. También era como una hacienda y también iban a tomar licor. Entonces, los cristeros les preparaban emboscadas a través de las cercas. Se escondían en las cercas y los andaban buscando y cuando los iban a buscar, los agarraban. Y aquí está Miguel Hernández, hijos de este, hijos de los otros. Ahí quedaban. Sí, matadero. Los hicieron, los hicieron correr. Les ganó, les ganó Miguel Hernández y Vitoriano el 14. Muy famosos señor el 14, ¿verdad? Vitoriano el 14. Sí, mucha gente decía que, yo los oigo, que le pusieron al 14, que porque ya no más le quedaba un tiro en su rifle. Entonces, que mató al 14 con una sola bala. Yo le dije a mi mamá, es cierto que tu primo o su tío mató al 14. Hasta mi papá se sonrió, dijo, no, no, mi hijo, dijo, una bala no puede atravesar a 14 personas. Dijo, contaba con 14, tal vez, hasta mi mamá dijo, tal vez contaba con 14 personas. Por eso le pusieron el 14, porque contaba con 14 personas. Y como Miguel Hernández andaba en otra parte, ellos estaban acorralados en el templo. Y, ojalá llegue, ahí pasaron la noche, ojalá llegue Miguel Hernández, porque si no, nos están acabando, no sé qué vaya a pasar. Entonces, ya en la madrugadita, los agarró de sorpresa. Ya llegó Miguel Hernández, hijo del tipo de los... Entonces, sí, agárrense. No, todo el templo, un día yo me subía a bajar unos palomos cuando estaba niño. Y un amigo mío, sobrino del señor cura, miramos todos los balazos que están ahí, por donde quiera. Entonces, tiene muchos tiros por fuera del templo. Ahí, pedazos de candera volados. No, pues ya imagino cómo se veía aquí el tiradero de soldados. De soldados, sí, fueron bastantes, porque... Pues allá en el panteón ya no les daban, no había gavetas, sino que ya nomás hacían agujeros y van para adentro. Tanto como cristeros, como soldados, sí, porque traían buenos rifles y los cristeros, pues... Era raro que traían retrocargas, pero el ejército puro M1, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Sí, no, 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 aún así con escopetas con retrocargas, los bajaban. Y ya cuando bajaban, empezaban a hacerse de sus armas, de ellos, porque eran más potentes. Entonces ya, a pintar parque y a pintar armas y a emparecar. Ah, entonces por eso le pusieron aquí Pueblo Cristero. Pueblo Cristero, sí. Porque también aquí a la otra cuadra, traían a un sacerdote que se llama Julio Álvarez. Lo traían arrastrando de Guanajuato. Y los mismos soldados. Y ahí quedó, ahí lo mandaron, hasta ahí alcanzó a llegar, ahí está su cruz. ¿Hasta dónde aquí está cerca? Sí, a la otra cuadra, se va uno por aquí y a la otra cuadra. Y ahí le hicieron su capillita. Una señora, les regaló el pedazo, está la escuela enseguida, y ahí les regaló el pedazo. Y ahí está su imagen y está su cruz. Ah, ahorita voy a ir a grabar el capillando aquí. Ah, entonces, pues muy bonito relato que me contó usted, que yo no sabía ni ignoraba. Sí. La presidencia estaba ahí, donde viene mi amigo ese, en la otra esquina. Ahorita es el museo. Ah, es el museo. Todo, todo, todo esto, no, eran, 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 las casas eran contadas las que había. Si acaso las había donde, porque allá en la calle Real, ya todo eso es el nuevo. Había muy, muy poquitas casas. Si acaso había como unas 15 casas de cada lado. Perdida, por lado, ahorita todo ya, 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 ya creció. Yo iba a traerle al señor ese, le caía bien. Me daba dos taquitos y un pedazo de chorizo y 40 centavos porque le trajera dos botecitos de petróleo. Sí, ¿cómo se usaba el petróleo antes, no? Y había veces que, pues yo no los podía, aquí a la vuelta, había una llave de agua, hicieron un pilastro de cemento y leí, ponían una llave. Y fui, se los llené de, de agua, porque tenía que ir hasta la orilla y yo, se me hacía muy pesado. Entonces, le llevé los, los dos botecitos de petróleo y ya después decía, me confundía con un hermano que tengo. Me confundía, decía, tu hermano me trajo agua. Dijo, le dices que venga para que me dé el dinero. Y me volvió a mandar a mí y ahora sí tuve que ir a traerle porque ya lo había, yo he robado esa vez con el dinero. Bueno, pues, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Domingo Díaz Centeno. No, pues qué bueno que me contó toda esa historia porque yo no, pues no, no sabía. Y, pues, si gusta, mándenle saludos a toda la gente que va a ver este video. A mí, con mucho gusto que vengan aquí a San Julián Talisco, son muy bienvenidos todos. Sobre todo a los norteños. Claro que sí, 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 todos en general. Bueno, pues, ándenle, pues, entonces ya vamos a terminarlo, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, amigos, ya escucharon a este señor, a don Domingo, que nos contó toda esta historia que yo no sabía. O ya lo sabemos, yo y ustedes. Así de que amigos, hasta pronto, Dios nos bendiga a todos.